Un besito, tírales Besito, a ellos tírales un besito Mami, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ponte los lentes, póngase los lentes Un besito ¿Vean qué bonito hizo el video? Traemos a la Ania Se durmió El Kevin viene bien emocionado Porque es la primera vez que la niña Julia se sube a su Ay, el cagadero Increíble Eso huele marrando No manches, qué cagadero ¿Y quién limpia esto? ¿El gobierno quién? Es que aquí en esta parte Aquí en Semana Santa Se hace como una fiesta aquí en la playa Pues aquí en la arena Se traen un DJ Y sí, aquí le dicen mamitas Nosotros vinimos el año pasado Pero no, no Pues no nos gustó mucho Cada quien Hay mucha gente a la que sí le gusta Y dicen que se pone muy padre Y nosotros a lo mejor no traíamos el ambiente ese día No habíamos tomado ni nada Y ahorita pues le dije al Kevin Hay que llevar a la niña Al mar o algo así Ya no les hemos grabado nada Porque ahorita nos la hemos pasado bien a gusto Nos la hemos pasado bien tranquilos Bien relax Nos quedamos en una casa Toda la familia y así Y ahí estamos metidos Gordeando nada más comiendo Y ahorita le dije al Kevin Pues hay que llevar a la niña A la playa o algo así Valió madre la del plan Se quedó bien dormida No trae cinturón porque no No alcance a llevar el cinturón Aquí en la charanga del Kevin ¿Qué vamos a hacer? No se puede pasar Aquí es Guau ¿A dónde llegamos mi amor? ¿Qué sentiste la primera vez De subirte En el carro de tu papá? Hija Ay salud Vente para acá Nos mojamos las patrullas El que viene es de los que va en tenis A la playa El agua está como culo de pingüino Feladísima Mi amor ¿Cómo está el agua? ¿Bien? Ay 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 No hombre no 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 Agárrese de su mami Que la parió Póngaselo señorita Les cayó arena Toda la gente viene bien preparada Traen paraguas y de todo Y nosotros traemos la pura pinche presencia No trajimos nada A ver esta trompita Ay tía ¿Qué le hace? ¿Qué le está haciendo? A ver la trompita Mira Mira Mira, mira, mira Un pájaro No lo mira, no lo mira Mira, ya 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 lo miró, ya lo miró A ver, a ver Aquí no llora con el agua helada En la casa Nada más de que hay agua en la cabeza Es un caos total Nos la echamos de enemiga Nada más le echamos agua Y aquí de lo más feliz A ver Decía mi abuela Échale agua en la cabeza A los tres Si no te van a enfermar La calentura La calentura Ah, tu abuela también dice eso Todo Es que ya lo trae uno Yo también te voy a decir así Cuando estoy de mi hija Ay, la verdad Ay, la verdad Ay, la verdad ¿Qué le pasa? Ni por días ¿Qué le pasa? ¿Usted no se mete por 5.000 pesos? Sí, entonces ¿Usted sí se mete? ¿Por días no te metes? Si le doy 5 mil pesos ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo no sé nada Aquí al cuello Si le da donde va el cuello Ya no vuelve Ya no vuelve Va a quedar con 5 mil y si la niñera Ya vámonos Kevin Kevin vámonos a la casa ya Vámonos Kevin vámonos Vámonos a la casita mejor ¡Qué escándalo! Para que vean los chauceras Para que vean los chauceras Oye hija ¿Cómo haces tú? Amor agárrala Ya ahora sí vámonos a la casa Vámonos a la casa Agárrala amor Ya me aclimate yo Ya ya se me hace gusto Miren cómo me da envidia Mirad a la gente que está con su paraguita Y con su... No, pues no más Para que se vea bonito el pedazo Vean Y se me hace raro de mí Porque yo sí estoy muy detallista Con esto de traerme muchas cositas Comprar cosas Pero como estábamos en la casa que nos estábamos quedando Dijimos No, pues hay que llevar a la niña a la playa Porque donde estamos Están exageradamente altas las olas Aquí también están altas Pero allá están más altas todavía Entonces dijimos Hay que llevarla acá donde está Lo bajito Le voy a meter aquí más adelante unas tomas Anoche fuimos a la antra La pasamos muy perro Muy, muy perro de más Pero aquí no les habíamos grabado Porque se nos fue el rollo Venimos todos los que grabamos Y nadie ha grabado nada Todos andamos así normalitos Yo nomás le dije al Kevin Les voy a grabar un bloccito Porque si no No me lo van a perdonar Le dije No haberles grabado nada No me lo van a perdonar Pero andamos bien a gusto El Kevin anda emocionado Porque es la primera vez Que la niña se sube A su Cherokee verde El Kevin le dice la verdosa Yo le digo la mojosa Es la misma Es verde Es la misma Y la novia, el Pantera El Pantera también tiene una Y le dice charanga Entonces El otro apodo es charanga uno Y charanga número dos Yo le había dicho al Kevin Que trajeramos a la niña Un ratito al mar Para que no se quedara con las ganas Porque trae poquita gripita Lo dicen las abuelas también Que si Que el agua del mar Aliviato Le damos un traguito de agua Le dije Para ver si se le quita la gripa Pero no nos la podemos llevar Para ese cepillito de dientes De esos que vibran Del frío Pero no se quiere ir Ven ahí andan Pegando el rondín Vean Yo siempre le he dicho al Kevin Que es mi sueño Tener una casa en la playa Pero ven aquí Déjenla acerca un poquito más Esas casas Cómo se las llevó el mar Cómo las tumbó Porque pues obviamente La naturaleza Recupera todo lo que es de ello Yo no recuerdo Pero dice Kevin Que antes El mar No llegaba ni poquito aquí O sea que estaba Como a 100 metros de ahí De esas casas Y o sea Ya llegó a ellas O sea que de casa En la playa En el mar Ni hablamos Ay con un ranchito Cerca de mi casa Con eso me comporto Qué belleza Gracias a Dios Aquí es que las olas Están bien altas Aquí Y ahí en el otra parte Donde llegamos Primero que les enseñamos Pues había mucha basura Vámonos Sí No tengo que parecer Un cepillito de dientes Del colgate Que vibra Mira Vámonos Ay mi amor Ya vámonos Se antojaba Verdad Traer las nalgas arenosas Así que las olas Te trajeran Para allá Y para acá Y que te pegaran Y eras arrastradas Habíamos estado Tirando concha Y puro comía Puro comía Puro comía Hoy digo que nada más Habíamos estado Metidos en la casa Comiendo Anoche fuimos A un Pues es que no es antro Es un clubcito Así en la playa Había poquita gente Pero estaba bien bien a gusto Fuimos toda la bola Todos Y ya estuvo bien chilo Fija el que vino No hay que tomar mucho Ni nada Ni amanecernos Para poder sacar Al cepillito de dientes Vibrador al otro día Ya vámonos Vámonos a la alberca Vámonos a la alberca Tengo conociendo al José Miguel antes de que íbamos en el kinder y nunca me he dado cuenta que tiene el cabello chido. Nadie sabe que tiene el cabello chido. Pareció un borrellito. Le sale como el librito bimbo. ¿Eh? Es más largo, se le queda así como el librito bimbo, de verdad. ¿Eso es lo más largo que lo has tenido? No. En pandemia. Pero tenía poco. ¿Te pareces al rabanito? ¿Eh? ¿Te pareces al rabanito? Bueno, el rabanito tiene mucho pelo, yo no. Sí, ahorita sí tienes mucho. Sí, ahorita se te viene más el pelo. Pero en ese entonces. Ah, ok. Queremos hacer comidita, pero ya perdí la cola que traía y eso tenemos mucha peluquera. Le acerqué para enseñar tus chinos. Ahí está. Vamos a hacer comidita, vamos a hacer unas tortas, nada más que la pareja esta ya comió. Y la pareja esta y yo no hemos comido nada. Oye, ¿qué van a comer? ¿A qué hora vamos a cenar? ¿A las 12? ¿Y qué tiene? Pues si no, no cenamos. ¿Qué tienes que hacer? Hacemos cena intermitente. Es que yo ya quería prender el caramelo para cenar. Pues velo prendiendo, tómalas tardes un chingo. Ya me sacó a la noche. Vamos a hacer unas tortugas, plebe. Unas tortas, pues, para que no sepan. Es que yo estoy en Desita. Ya sabes que ahorita, ya que andamos aquí en, pues, en Culiacán, si podemos llamar, pues, aquí en Sinaloa. Ya, ya no se me da el inglés. Ya no me da por hablar inglés. ¿En la burlato estamos? Sí, pues, en el Tata, pues, pero ya, en los videos que he grabado. Bueno, que nomás ha sido uno. O sea, no me vas a decir ahorita que mi torta está beriberida. O sea, no me vas a decir la torta, no me vas a decir. Vamos a ver. Estamos cocinando. Calentando la cochicuina, plebe, para hacer las tortugas. El Kevin se aventó una cochinita. Algo bien. Les voy a dejar la receta la otra semana en su canal. Hoy nos hemos grabado el de la lasaña. Pensé que estabas grabando la cochinita. ¿Ah, ya la grabé? No, pues, no tenemos horno, no sirve el horno. Estoy calentando los panes primero. Pero por dentro no. No, no sé. Lo que importa es comer. Bueno. Ya la temperatura viene volviendo, madre. La daña llegó y se durmió, plebe. Digo yo. Sí, se quedó dormida. Está bien dormida. De más. Y la verdad, plebe, yo valí verga. Pues, no grabé el video haciendo desmadre, pero. Pues, aquí ya dijimos en el video de este que. Ay, qué bien. ¿No está? Vamos a estar muy a buscar, wey. Hay como ranch, creo que de. Ah, Simón. De este, pues, nos la llevamos tirando barras, plebe, nomás. Descansando, pues, vaya. Pero. Queremos hacer un. Y el quesito para allá, para Madatlán. Yo le voy a grabar el videíto algo bien. Primero que nada, quiero enseñar este quesito. Que es el mejor invento que ha existido desde quién sabe qué año. ¿Qué quesito? Es como quesito para quesadillas. Es con chiles de piense. Es que quesito para quesadillas con. Mi compa ranchero también hace así. ¿Quién? Con chiles. Una vez. No, no nos mandó con chiles, sí. Sí. Nos puedes mandar otros, miras este video. Es bienvenido. Está bien, bueno, para estos lados se usa mucho esto. No sé si en otras partes lo usan, pero aquí se usa mucho. Ya le eché maliones. Ahí el frijol iba primero. Nunca me acordé que quería frijol. ¿Puedes ir a la mano aparte de arriba? Unos jamoncitos. Doble jamón porque el que parte y reparte. Algo bien. Le toca la mejor parte. ¿Le pago esto ya? ¿Cuál? Si apagamos mejor. Chulada. ¿Le vas a volver a meter o qué? Sí, ¿qué? Ojo que se agarrita poquito el queso. Algo bien. Qué tortugón. Pero el pan ya está doradito, ¿eh? ¿Qué tiene? No, pues así es mejor. Piénsalo bien. Miren, pues. Como ya todo lo he hecho, si potles. Bueno, si potles tiene la torta. Ahorita le pegas el grillo en la carne. Me voy a hacer la carne. ¿Eh? ¿Qué le haces poniendo la carne? No, creo que no le guste. ay siento que ya le quitaste el estilo de la torta ya le hiciste muy informe ya ni modo a mi no me gusta que se me duele tanto la torta ya se está manifestando la gente poco a poco ya cayó acá mi comadre también porque toda la gente creerá que anda desparramada unos se fueron para el mar otros están ahí afuera para ir mal para ir mal aquí la gente va a ir mal tienes bien larga la cola verdad si larguísima dijera mi abuela una tortita para el amado las bendiciones están dormidas porque se cansaron de andar tu papi mi amor allá está arriba oye amaneciste te dio hambre la playa mi amor te dio hambre el mar todo lo que ha nadado la sirenita esta la sirenita de nabolato de nabolato para el mundo de nabolato para el mundo para todo México y sus seguidores que la quieren mucho un taquito vamos voltean mi amor tírales un besito ay ay no eres cosa que no me la creo que yo la haya parido no me la creo que yo la haya parido que yo haya tenido en mi vientre semejante belleza por nueve meses verdad mi amor que quieres papita vámonos a la casita ya tu papi bueno te parió o te parí yo ya di vamos vamos a buscar a tu papá pues para acá mi amor a casa tu papá arriba papi 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 vengan tan 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 El Cael se va a dormir El Cael se va a dormir Siempre va a ser de mis amigos El tilico, el tuerca El calavera Ya nos pusimos modos, señora Vamos a empezar Como una no hay ninguna Ay, qué padre, chef Miren No, si no, si no, ahí hay más Arriba, arriba, no llores Definición, constancia, seguridad Nada A lo que hemos llegado A las mujeres divertidas Y nosotros no la comieron El Lurtadox Tu mujer Se lo merece No seas grosero Envidias aquí no Mande mi amor Tú no has comido, ¿verdad? Salud hermosa Salud Qué sinvergüenzas Qué sinvergüenzas Estas mujeres, no cabe duda Hasta chur Hasta chur se están haciendo Ay, no, me dio fomo ¿Qué significa? Tú sabes Es que con eso nos salió Nuestra nueva amiga De los mochis De hijo de un ayer Estábamos diciendo algo Y lo dijo Ay, no, me dio fomo Todos van a saber Qué es fomo Ok, si alguien Si alguien sabe Qué es fomo Me va a poner así Si no saben Me ponen así No, no, o sea En los comentarios En los comentarios Miguelito Aparte que ocupo dinero, amor No, es el combo completo Esta vieja Mira, aquellos con el flash Con el de esa El arpa y el alba Ponle mi amor Ponle Ponle aquí Y el músico Y la corona Dale más despacio A las niñas Y si entró Y si entró El barril Y el pájaro Y yo diciendo Por la niña Aquí Si les rinde a los chicos Miren ahí Es puro cortecito Bueno Arriba los toys Y todos sus alrededores Y todas sus amistades Todos sus compañeros Semana Santa 2024 Bendito Dios Sí Se coronó Esta Semana Santa Estuvo muy padre Gracias a los chefs La Semana Santa Estuvo muy bien Hacerlo Sí Perfecto estuvo Gracias Salió de uno Me asustó Que la Semana Santa Estuvo muy bien Gracias a Dios Mándela Mándela ¿Y a usted de nuevo Pizza que será Que traje un muerto De de Barranco? A ver Ve, ve, ve Oye, parece radiografía Pues ya ve Miren al antro Que les dije ayer Que habíamos ido A un beach club Es ahí donde se mira Todo ese lucerío Se pone muy padre Es un evento que hacen aquí Nada más que ahora Ya no vamos a ir nosotros Porque ya nos vamos Ya vamos a emprender Un nuevo destino Gracias a Dios Pero miren Pero miren Que perro Se miran las luces Pero miren Que perro se miran las luces Sí, ya está Mándale mi amor Cántale la canción A tu papi Chiquitita Chiquitita Que mi amor Que mi amor Ya anda feliz Porque anda asustando ¿Por qué no asustando? ¿Por qué no asustando? A ver Puro, eh Dame un pala para ponerlo de decoración Para que se vea estéril el plato Para que se vea caro Y esta es mi amor Good morning Por la mañana ¿Fuera? Si, 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 si Este es el mío El segundo La verdad Cuatro Es cargé No pierdas el vino Porque si Action 染 ¡Pégale a Recio! ¡Pégale a Recio! Mira se hace cuenta que andamos en el Cañadas Quintas con este lucicero Estaba jode y jode que la paseara en la moto Me lloraba para que la paseara en la moto Para eso querías que te paseara hija Tiene mucho sueño Y damos por finalizado este muy corto vlog que les grabé Yo creo que tenía rato que no subía un video tan cortito Que no es tan cortito, está bien Pero como que sí me acostumbré a darles más contenido Pero la verdad es que nos la pasamos completamente disfrutando Muy relax Come y come Y que come y que come Por eso a lo mejor ya no me enfoque mucho en lo de estar grabando Y eso, pero les grabé lo que pude Por partes Dije porque si no les grabo una partecita De mi Semana Santa Me van a linchar Entonces grabé lo que pude Espero que este vlog haya sido de su agrado La verdad nos la pasamos muy bien Y gracias a Dios regresamos con bien a la casa Nosotros nunca hacemos algo como que muy exótico Siempre es relax, estar en familia Si vamos de que de perdida una vez a los club de playa o algo así Pero es solamente un día de los cuatro Y nos divertimos mucho Toda la bolita que éramos Nos acoplamos muy muy bien Y ya después pues yo estuve con mi familia Y la pasamos muy a gusto Se dan cuenta al último nada más le subí como que Lo que era de comida Pues lo que era gordiar Porque igual me dediqué a estar relax Pero ya retomamos todas nuestras actividades Estoy terminando este video ya para Comenzar de nuevo con mi vida laboriosa Entonces espero que todas las personas que salieron Hayan regresado con bien a su casa Que Dios los haya cuidado en cada momento Los quiero mucho y que Dios los bendiga